La lectura fácil es una metodología para hacer más fáciles de entender los documentos. Beneficia a muchas personas que tienen dificultades de comprensión, como las personas con discapacidad intelectual, personas mayores, con algún deterioro cognitivo o migrante. Trata sobre los textos, pero también tiene en cuenta sus imágenes y la maquetación. Y no trata sólo sobre los textos, también hay pautas para hacer más accesibles contenidos, como las imágenes o los vídeos. La lectura fácil nació en Suecia, en los años 60. Las primeras pautas de lectura fácil son de la IFLA, una organización internacional de bibliotecarios y bibliotecarias. Ahora vamos a hablar de otras dos pautas, las que seguimos en plena inclusión. Estas son las pautas europeas de lectura fácil y las hizo Inclusion Europe. Inclusion Europe es la organización europea que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y su familia. Plena Inclusión, también participó en la elaboración de estas pautas. También usamos el logo europeo de la lectura fácil, que podéis ver en pantalla. Es este de color azul. Cuando veas el logo significa dos cosas. Una, que la publicación que tiene ese logo sigue las pautas europeas de la lectura fácil. Y dos, que al menos una persona con dificultad de comprensión, ha validado el documento. ¿Qué significa esto? Que ha comprobado si realmente es fácil de entender. Otra de las pautas que seguimos en plena inclusión son las de la norma UNE. En 2018 se publicó en España la primera norma de calidad UNE sobre lectura fácil y es la primera norma de calidad en todo el mundo y se hizo en España. También existe la misma norma adaptada a lectura fácil. Esta norma recoge y extiende las pautas europeas de lectura fácil que os hemos enseñado antes. Y también desarrolla más pautas sobre cómo hacer esa validación, esa comprobación de que realmente el documento se comprende. Y entre esas recomendaciones que realiza indica que sería interesante validar al menos con tres personas que tengan dificultades de comprensión. ¿Cómo son estas pautas? Podemos mencionar algunos ejemplos. Lo primero, que tienes que informarte sobre las necesidades del público al que te dirige. Luego elegir el mejor formato. A veces el mejor es el texto, pero también otras veces hay personas como las personas con síndrome de Down a las que les beneficia mejor la información visual. Otras veces el audio. Tenemos que combinar el mejor formato para transmitir la información. Otra recomendación bastante obvia es usar las palabras más fáciles o con mayor frecuencia de uso. Por ejemplo, en lugar de referirnos a recursos hídricos, ¿por qué no hablar de agua? Y si usamos palabras difíciles porque en el documento es necesario aprender o manejar esas palabras complicadas, es bueno explicar su significado. Y sobre todo, una de las cosas, una de las pautas más habituales dentro de la lectura fácil es poner muchos ejemplos. En este módulo veremos más pautas sobre cómo hacer la lectura fácil y también veremos todo ese proceso.